Dice que va Carlos Lema también, a la presentación. Dice que no, Charlie, que no estás invitado. No, mentira. No, mentira, mentira. Dijo que sí, dale, dale. Aquí está el local, aparece. Brown de Brogué. Con la camiseta alternativa, el equipo de Bicó. Buscando la primera victoria en el campeonato. Una muy linda instrumentaria. Son dos esquemas espejo, eh. Hablaba con uno de los técnicos, me dijo 4-4-2. Hablé con el otro técnico, me dijo 4-4-2. No importa cómo me lo dijo uno y otro, pero los dos, 4-4-2. No quiero decir que estemos relajados, eh. Uno nos rompa la bola y uno nos rompa la bola. Y recibimos en la pantalla de Tice Sports, a Quilmes. Aquí está el cervecero. El equipo de Siacua. Buscando el quinto triunfo de manera consecutiva. Un abrazo gigante a un goleador extraordinario que tuvo esta institución. Hablo de Mateo Acosta, eh. Un saludo grande. Siempre nos mira. Santelmo frente a San Martín de Tucumán. Estaremos con el turco Rafael y con Salerno. Bueno. ¿Estamos o no? Tomás Sandoval frente a la pelota. Ahora sí. Lauren Dilarbito toca la bola. Comienza el juego. En otro vez para Brown y para Quilmes. El pelo de Tuzo Largo. Responde García desde el fondo. La Venus que es Río. Ganaba Río. Este es Sanabria. Quiere pasar Sanabria. La marca finalmente. De Mayola. El lateral. Es para el conjunto visitante. Nos falta también Jerez Silva. Viene el centro de Belej. Y al cabezazo. ¡Gol! 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 Apareció Mayola solito. Por el segundo paro. Los 12 minutos de este primer tiempo. Por Mayola. Brown no drogué uno. Quilmes. Quilmes cero. A la pelota parada me llamaste, dice Brown. Primera jugada al área. Centro perfecto. Hay la posición de Mayola. La quiero ver, eh. Cabeció bárbaro Mayola. Para mí adelantado. No veo cuando arranca. Para mí me parece que está adelantado el ex hombre de Moroni. Defensor de Degrano. Cabeció en soledad. Para abajo. Perfecto el frentazo. Para mí hay posición de adelanto. En la primera Clara Brown lo gana. Frente a Quilmes en su arandilla. Y es el primero en el campeón Álvarez. Sale Álvarez. Presionado. Gol. Gol. No, 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 no. No, 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 no. En la plantea se sumaron a Tudurito, eh. Algunos lo gritaron. Algunos unos cuantos, te digo. Es por la parábola que hizo la pelota. Una locura lo de Milton, eh. Cepo de Díaz. Lo termina sacando Kipes. Ahora, López Quintana. Juega López Quintana. Ya está. Batista. Ya está. Como diría Sandoval. Buena recuperación de Kipes cuando el árbitro marca el final. En la primera parte, aquí en Adrogué, con gol de Mayola. Brown, estimado Barreto, le gana Quilmes 1 a 0. En la primera clara que tuvo, se durmió todo el fondo de Quilmes. Habilitado Mayola por la pierna del lateral derecho del cervecero Martín García. Clean caja, lo gana 1 a 0. Y ahora, toda la mochila para vos, cervecero, le dice Brown. Ahora sí, la orden del árbitro y recorremos los últimos 45 minutos por ahora. Con gol de Mayola. Brown, Adrogué, le está ganando 1 a 0 a Quilmes. Fue a Colman. Va saliendo Gaby Díaz. El toque para abajo. La rebota Sandoval. Otra vez Colman. El cambio de frente buscando el Arquiaga. La domina Arquiaga. La levanta Arquiaga, la puerta del área. Ya lo estaremos repasando. Porque la polémica se instala aquí en la arandilla. Claro. Anselmo también habla con el árbitro. ¡Oh, penales! A ver, Manu. No hay intención, pero le levanta la pierna. Va a la pelota y le lleva la pierna. Penal para Quilmes, era. Porque acá no pasa por la intención. Le pega. Llega la pelota antes de jugar de Quilmes y lo levanta por el aire. Penal, eh. Una a favor de Samil no tiene VAR. Con VAR es penal. Coincido. Momento para que se refresquen los jugadores. Gaby Díaz sigue hablando con el árbitro. Le dice... No la viste, le dice. Lo termina golpeando Penicciolo. Sí, era penal, era penal. El jugador de Quilmes. Nosotros tampoco la vimos en la primera. Era muy difícil. Una vez más poner así, ¿podés? Manu, cuando Anselmo le dice de todo. ¿Vos habla con Besada, es? Sí, con Facu Besada. O con el cuarto, ¿no? Con el cuarto, con el cuarto. Con Aldi. No, es penal, penal, penal. Va la pelota, pero es penal. Le patea el tobillo. Le patea el tobillo. O sea, acá no va la intención. Yo sé que va la pelota el jugador de Brown de Adrogue, Penicciolo. Pero le lleva la pierna puesta. Bueno, una vez que se reanuda el juego, va a haber un cambio en el cervecero. Con la mitad de la cancha. Thor la terminó perdiendo. Y ahora viene Sandoval. La soltó Sandoval. El gol del Pochito. Llega la Bessi. La Bessi. Afuera. 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 Se lo perdió Brown. Lo tomó la Bessi. Esto sigue 1 a 0. Se le fue larga en la última. Se le fue larga en la última en esta. Pica al vacío. Gana siempre. Está desarmado Quilmes en el fondo. Ahí se le fue larga. Y le dio la posibilidad de recuperarse a Gaby Díaz. Y la tocó y se fue al córner. Se autolamenta. Pochito la Bessi. Quería tirar del centro para que la empuje Sandoval. Pegar el capitán. Va a ir el 10. Larga carrera. Va. Anselmo. Afuera. Afuera. Pasó Cerquita. Lo tuvo Anselmo. Casi un empate a Quilmes. Qué lindo derechazo del goleador. Al ladito del palo derecho del arquero de Brown. De Horacio Ramírez. Al ladito. Le pegó de abajo. Pasó por la barrera. Saltó toda la barrera. Casi gol de Quilmes. Sandoval. Casó Zanabria. Y amarilla para el número 9. En el cervecino. No. Roja. No. Impulsado Sandoval. Sí. Algo le dijo. Yo pensé que lo iba a molestar. Evidentemente lo insultó. Porque otra no queda. Estaba muy cerca el árbitro. Expulsado Sandoval. Después veremos. No te dije nada le dice Sandoval. Ahora Yamil no dudó. No. Lo expulsó como dice Liga por insulto. Hay que ver si lo insultó a Yamil. Pero a ver. La expulsión es clara. ¿Por qué? Por el motivo. Bueno. Se va expulsado entonces Tomás Sandoval. Con 10 se queda Quilmes. ¡Dale! 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 ¡Branco! ¡Branco! ¡Qué cancha brava! ¡Branco! 44 minutos. Ya le va a pegar Ramírez. Siempre hay goles, ¿no Leo? Sí. Bueno, parece que le reclamó alguna falta no cobrada. Y se acordó de la hermana del árbitro. Por eso le arrojó. Le dijeron. Le iba a pegar Sanabria. Va igual, ¿eh? El centro de Sanabria. El toque. ¡Afuera! ¡Afuera! Se lo perdió Castro. En el primer palo. Lo tuvo Facundo. Casi lo empata el cervecero. ¡Qué chance tuvo Quilmes. Aparición de Castro. Pegó en la parte externa de la red. Lo perdieron a Facundo. Casi empata Quilmes en la última. ...gimnasia de Jujuy. Sandoval. La Bese. Y ahora Zaya Vedra. La suelta Zaya Vedra. Viene parada a campo. La aguanta Sandoval. La tiene Iván. Cuando el árbitro marca el final. Del encuentro. En Adrogué. Ha ganado Brown. Consiguió el primer triunfo en el campeonato. Venció a Quilmes. 1 a 0 con el gol de Mayo Labarretto. Primera victoria de Brown, como le dijo Lema. Primera pérdida de puntos de Quilmes. Había ganado todo lo que había jugado. Festeja en forma enloquecida.